Lo cierto es que en el próximo año, señor gobernador, habremos aumentado al doble, por lo menos, la capacidad de agua potable que tiene la isla frente a lo que se había hecho en los últimos al menos 50 años, ¿correcto? Entonces es un esfuerzo muy importante, como les digo, un poco más lento que hubiéramos querido, pero el compromiso es decidido a que tengamos un mejor servicio, más confiable servicio y más amplio servicio de agua en la isla. Son unos anuncios que creo que son importantes para todos los habitantes del archipiélago, también hay anuncios que se han hecho respecto a la isla de Providencia, señor alcalde, porque el compromiso es con todo el departamento y con todos sus componentes. Entonces, vamos a seguir haciendo un seguimiento muy cercano de este plan archipiélago que no concluye acá, estamos en la mitad del mismo y esperamos continuar transformando a la isla en los próximos años. Una pregunta. Una pregunta. Sí, no, de. Mi nombre es Isamu Montalegre, Gullio Enfredio. Hay una problemática que se está presentando muy importante los recursos que son para el departamento, pero cuando ya comienzan a ejecutarse los proyectos, los proyectos no se cumplen, no cumplen las metas establecidas, los acuerdos. Entonces, ¿qué pasa? Como lo que está sucediendo en el distrito 4, donde fueron invertidos también unos importantes recursos. Eran para un año, ya van para dos años, ya van para el otro año. Entonces, ¿qué pasa? Que eso está afectando mucho a la comunidad. O sea, ¿qué se podría hacer para agilizar esta situación en que los recursos lleguen cuando se dice que vienen para el departamento? Bueno, sí, el distrito 4 presenta un atraso para lo desconocido, pero la obra reinició por parte de la firma en gemas. Ustedes se dan cuenta que la pladera pista ya se está interviniendo, lo mismo que el interior de los barrios Natalia, Barro, Parte Baja. Lo que se hace ahorita es un poquito más de serenidad. Lamentablemente a veces se presentan cosas ajenas, los recursos, las lluvias también entorpecieron la obra del distrito 4 y la demora en pavimentar lo que se iba rompiendo. Pero eso está corregido y ya hemos arrancado nuevamente con el distrito 4. Doctor Guillermo, buenas tardes. En esta mañana conversábamos acerca del pago arquipélago, recordábamos que un preponderante del tema fue el anuncio de una reconversión urbanística y se hizo un énfasis en un extratito de 80 millones de dólares para esa reconversión urbanística. Sin embargo, en los barrios, como si son ruedas, desespera, sin falta de un nuevo ciudadano o mayor aplicación, ¿qué nos podría indicar sobre el tema? Bueno, el plan es un plan bastante ambicioso en muchos aspectos. Este gobierno ha invertido en San Andrés, lo que no ha invertido tal vez ningún otro gobierno en la historia, ya se están empezando a ver las obras de toda clase. Y van a continuar. Hay créditos que se han obtenido con diferentes entidades multilaterales. Tengo entendido que entre ellas el BID ha aportado importantes recursos y se están invirtiendo en toda clase de proyectos. En vivienda, en saneamiento básico. Como les acabo de decir, el plan de agua es una verdadera revolución en materia de ese recurso aquí en las islas. Por supuesto que se ha invertido de una manera importante en el tema turístico. Es un generador muy importante de empleo. En proyectos como que ustedes acabaron de ver esta mañana, de Capital Semilla para Emprendimientos de la Comunidad. Digamos que es en todos los frentes que se ha venido avanzando por parte del gobierno y transformando las islas para bien en los próximos años. Bueno, yo podría complementar un poco. De Simpsonwell y de Yiribé y otros sitios que van a ser intervenidos, ya empezó la etapa 1, ya se está licitando por parte del fin del terreno. Ayer. Ayer mismo. Y próximamente en la etapa 12 que estamos dentro del programa. El anuncio que se hizo de estos bares, son como 5 bares recientes, venidos uno, está después del programa de trabajo. Tal vez no lo han visto, pero ya desde ayer se hizo la primera iniciación y la fundación. La etapa 1 inició ayer, como acaban de decir, con una inversión de 8.236 millones de pesos. Y la etapa 2, que empezará, supongo yo que no mucho tiempo después, un semestre, 15.500 millones de pesos.